Bueno, miren las caritas que han... No puede ser. No creo. Yo tampoco pensé que eso podía ser, pero lo vi. Primero, no, porque ellos son amigos, pues Melfi y Miguel. Bueno, los dos Migueles. Y segundo, pues porque yo siempre he visto que Melfi ve a Ornela como... Como mana, como pana, no sé. De pronto yo... No, yo voy a empezar a analizar galones de desarrollo, yo mis sabores. Aquí nada se nos escapa. Ay, ya deseamos falta. O sea, cuando entró Camilo, yo casi me muero de la emoción. A mí no me importa quién es el jefe de campaña de quién. A mí no me interesa. Y cuando entró Camilo, no pensaste que íbamos a entrar nosotros. Claro, yo dije, ya vienen todos. Sí. Claro, yo dije, ya vienen todos. Yo dije, a mí no me importa quién sea el jefe de campaña de quién. Yo lo que quiero es parcharme. Quiero hablar, quiero gozar, quiero divertirme. Quiero hablar. Quiero preguntarle a alguien, ¿me queda bien este vestido o me coloco otras cosas? Y no voy a decir de sí, de vener mona. Este vestido CTV. Vamos. Vamos para arriba. Estoy muy contenta. Ahí se me dobló el vestido a mí. Cuál río, vamos a hacer un qué comer. Espérate, yo me he hecho el bálsamo reparador hidratante. A nosotros no nos han dicho dónde vamos a dormir. Oigan, no nos han dicho. No, 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 no. Se siente. Si él se quita, si él se quita yo no voy a hacer nada. Oigan, no se van a quitar. Se hace la mingue. Después de ella. María Patricia. ¿Cuál es que es cuál? María Patricia hermosa, olví. Que la luz de parte la asegura que te extraña y te ama mucho. Ay, sí. Aunque yo creo que es mi formación del estudio, pero igual. ¿Y a mí qué me mandó a decir? Hay unos que me rellen aquí. Que tú tienes todo el respaldo afuera por parte de ella. No, Claudia me dijo ayer. Que te piensa todos los días que te ama mucho, que afuera tú tienes ese respaldo afuera. De ella sí, Claudia me dijo ayer eso. Ay, no, chicos. Ay, no. De verdad que estoy muy contenta de que estén aquí. Y se los juro, se los juro que no me importa quién es el jefe de campaña de quién. Lo único que yo quería es tener acá. Y ustedes, no, vamos. Vamos para la cocina. Magali. Magali. Magali, te amo, preciosa. ¿Me extrañabas? ¡Lo sé! Oye, me extrañaba esa voz. Ay, jefe, no me regañen. Ay, jefe, no me expulsen. Yo me siento súper, me siento, pero la contentura que tengo en mi corazón. No me la puedo. Ay, mi amor. Ojalá te pudiera echar tantos galones. ¿Cómo así? ¿Nos vamos a cocinar? Sí. No, y ese yate. ¿Le ayudo o qué? Ese yate va. Pero no sé qué vamos a hacer porque... Esa es la que sabe qué hay acá. Ah. Y vamos a hacer... Pero el jefe, ¿cómo nos va a meter? ¿Será que mañana nos hacen prueba de presupuesto a todos? Es que todavía les han agendido. Sí. ¿Sí? O sea, ya vi que... El programa... ¿Vos dónde estabas metido? No, no. ¿Y me trajiste una camiseta judavi? ¿Ah? Ay, hijo de la vida. No, y eso va. Claro. Otra vez. O sea, no me... Nosotros íbamos a hacer hoy hamburguesa porque tenemos seis panes. Seis. Pero... Ya tomamos entonces. 12, pero como ustedes llegan... O 10. 12. 12. Ah, no, 10. 10. Ay, no, como así. No, pero aquí da... Varaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va pues como trabaja un equipo. Ajá. No, ¿qué? ¿Quién? Claro. No. Hacemos la hamburguesa de atrás. Y quién le va a comer una sola mitad. O sea, unos que comamos hamburguesa y otros que coman arroz con huevo. Ahí está el dilema, ¿quién va a comer arroz con huevo? Eso va a decir, ah, Yamatrina no come hamburguesa. Acordate que ella no come esos alimentos. Y Julián, ¿cómo estás llamando? Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás 9 diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.